Pero esperen porque me llegó un mensaje del hacker ¿Qué pasó? Dios mío Es que no quedó satisfecho Ajá Y que le tenemos Que hackeó Ajá En las fotos de alguien de ustedes Ay, Dios mío, pero este señor Si no nos deja, ¿puedes avanzar? ¡Aquí tenemos! ¡Qué bandera madre! Esos sí son los originales Eso sí es lo que mostraba El hacker está terrible Oiga, miren esa del medio Bueno, aclaro, ese es mi hermanito Desde chiquito se sabía lo que iba a hacer de grande Todo cortito Miren la cara de Alex No, 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 y qué curtida Ay, no, ¿y de dónde sacaron esas fotos? Esa es la primera foto que muestran cuando llegan la visita a la casa Que las mamás siempre sacan ese álbum ¿Esas son las fotos que salen? Sí No, y mire allí Esa carita mía Estaba en el colegio La primera foto, ¿quién es? Ese soy yo cuando me gradué del colegio Estaba un poquito peludo ¿Y qué pasó ese pelo? No, pues ya, ya, ya crecí, ya maduré Es un señor En ese tiempo utilizaban mucho el pelo ¿Cuántos años tenía? 15 años tenía 15 años ¿Y en el centro? ¿Quién está? Soy yo que curtida tan hijo de puta Yo lo estaba bañando con un primito mío Y eso le toman a uno las fotos en pelota Y hay varias Por ahí sentado con... Hay un payaso al lado mío Y yo estoy a culo pelado ahí No, mami, usted sí, qué pena Ay, papi, ¿qué le importa? Eso se veía muy hermoso Pues hay chiquitito Hay uno para las mamás Y está divino siempre Así uno salga feo No, y esas son las fotos favoritas Las que le muestran a todo el mundo Sí, sí, sí No, mostrando ahí mis desgracias Vea A mí... Yo también tengo la foto en la bañera Que siempre toman los papás ¿Pau tiene? Sí, yo también Es que yo creo que todos O sea, el que no tenga la foto en la bañera Pañeros, Paula y Dubier Hagan lo suyo Qué satisfecho Venga, pero ese hacker se está dando garra Oiga, sí, llegó a... O sea, nunca había pasado más de la prueba y del reto Yo creo que es que tenía material de dónde, más bien Qué miedo Pero yo quiero que volvamos a hacer como es Tú me puedes ayudar con algo, Pau Es que yo tampoco entendí muy bien lo de la foto Solo vi la puerta Sí Pero quiero que le hagamos un poquito de zoom out Ay, Dios mío Me toca ver Entonces mostremos la segunda parte Le voy a hacer un zoom out Ya se va a ver un poquito más Yo veo acá como que sin ropa, Dios mío Ay, yo ya sé Es como en un cuarto, una mano y como que... Ay, yo también ya sé La hueca, ¿no? Sí Claro, fue un video cuando estábamos en calzoncillos haciendo Qué pena, qué pena Ahí sí quedaba más vergüenza O sea, ya la cogimos, ya sabemos cuál es Ahí quedamos más boleteados Ay, yo ya El calmo como quedó, vea Me borrachizas toda la foto que les traía hoy Uy Usted sí extravía eso, usted tenía eso guardado ¿Usted cree que yo voy a dejar eso guardado? Por Dios O sea, es que es oro puro esa foto Y yo quiero que ustedes me hablen de... Primero que, ¿cómo fue la idea para las personas que de pronto no vieron este contenido? Mira que teníamos mucho susto de grabar ese tipo de contenido Porque las webcams estaban apenas colocándose de moda Y estaban ganando plata Eso fue en pandemia Justo en pandemia Entonces, esa industria se disparó en pandemia Y nosotros decíamos ¿Será que si hacemos esto? La gente pues que nos sigue, que es más familiar ¿Cómo lo puede tomar? Y al final sacamos conclusiones Miramos como qué podíamos hacer Y dijimos Ah, si lo hacemos con el humor que nos caracteriza Eso, yo sé que nos va bien Pero entonces resulta que había que mostrar Entonces había que empelotarse Jue puta Entonces era como No Qué vergüenza Que el aceite Y ya no crean Detrás de ahí De cámara Habían por ahí cuatro personas Y es uno curtido, ¿cierto? Todo el mundo viendo Todo el mundo atento Yo creo que son solo ustedes Como que ponen el a grabar Y están solo ustedes No, detrás hay gente Que está el de cámara Si hay alguno de sonido por ahí Que se nos quedó Colgado con un boom Siempre tratamos como de organizar A ver quiénes hay detrás de cámara Pero ahí, no, qué vergüenza Osvaldito ¿Usted en qué momento Usted se imaginó Llegar a aparecer En ropa interior Y ante toda Colombia Y Latinoamérica? No, yo nunca pensaba En estas cosas O sea, María Ya bien viejo como estaba Como de 62 años Y que saliendo en calzoncillos Primer vez en la vida Pero bueno Ya me acostumbré A salir así como sea Ya No, yo no sé No, yo no sé